Escucha mi nena Te voy a decir, si tú llegas y no me ves, sal corriendo tras de mí ¡Gózalo, gózalo, gózalo sabroso! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! La quebradora y el tirabuzón Quitan el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quitan el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalo del ring ¡Mira negro! ¡Ahí está Joana! De una vez, vamos a hacerla bailar Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Yendo a bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana ¿Y cómo está esta güera, mi negro? ¡Esta de Perlín! ¡Una mi padre! Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Es la chica de los ojos cafés Y es la chica de los ojos cafés Es la chica de los ojos cafés Y es la chica de los ojos cafés Llora corazón llora Llora corazón llora Llora corazón llora Que tu lagunero no vuelve más Llora corazón Llora que tu lagunero No vuelve más No, no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Soy como la brisa que siempre le pisa No, vamos a su partida Y como el dinero soy Porque yo quiero No, 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 no Ay, pero qué sabrositos de tu camarón Mani, pruébalo Mira qué sabroso Rico, rico Camarón, pelado, tú quieres Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefieres Con salsita y con limón Camarón, pelado, tú quieres Camarón, pelado, te doy Camarón, pelado, prefieres Con salsita y con limón Y eso te pasa por ser tan buen bailarín Espiridio El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Uno, todo el mundo agachadito Dos, agarrando la paleta Y tres Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Con el viejo de la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Con el viejo de la noche ¡Ay, girl! ¡Muevelo, muévelo, muévelo! Esto sí está sabroso ¡Ay, ay, 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 ay!